Si, como si no se ha oído la luz, si se lo haces pensado en hacer una medida de la luz de la luz. Si, ya está bien. ¿Cómo? ¿Ese es como la luz? Hola, ¿cómo están? Ya, les quiero contar que nos acabamos de instalar ya en la venta de Showroom Que vamos a tener el día de hoy, así que ya pueden comenzar a venir Estamos ubicados en Los Leones, en Peluquerías Gran Viol Si ustedes quieren venir, sigan el Instagram que está en mis historias Y ya van a poder encontrar la ubicación Y miren por favor Todos estos diseños bellos En Peluquerías Gran Viol van a poder comprar cualquiera de estos diseños De la línea Dacha Woman, que es mi línea, mi diseño Miren qué cosas más bellas Y además Mira, está aquí Vamos a dar vuelta la cámara Oh my god Me fui Aquí estoy, aquí estoy No me dejes dar vuelta la cámara Mira, para que me vean Miren, también estamos con los productos de Tachafit La proteína, el colágeno El energizante, el bloqueador de carbohidratos El eliminador de celulitis Vamos a tener pruebas también para que les deguste No me dejes dar vuelta la cámara Para que me vean Ya, pero me voy a poner en este lado de acá No me dejes dar vuelta la cámara para que me vean Pero aquí estoy Los espero a todos Un besito Bye bye Este body, por ejemplo Está a la venta Miren qué lindo Oigan, suscríbanse a mi canal de YouTube Porque quedan pocos días para la sorpresa que les tengo El link en mi biografía Para encontrar mi canal de YouTube Suscríbete Y estoy haciendo un concurso Recuerden Una revista de Playboy Para quienes se suscriban Y me etiqueten en su Instagram Que ya me están siguiendo Suscríbete ya Cuenta regresiva I love you Ya, los espero aquí en Providencia Los leones Voy a estar hasta las 7 de la tarde Con toda la línea De Dacha La hueva Y Dacha Fit Bye bye Me fui Aquí estoy Aquí estoy No me dejes dar vuelta En la cámara Para que me vean Miren También estamos con los productos De Tacha Fit La proteína El colágeno El energizante El bloqueador de carbohidratos El eliminador de celulitis Vamos a tener pruebas También Para que los debuste No me dejes dar vuelta A la cámara Para que me vean Ya, lo voy a poner En este lado de acá No me dejes dar vuelta A la cámara Para que me vean Pero aquí estoy Los espero a todos Un besito Bye bye Este body Por ejemplo Está a la venta Miren que lindo Oigan Suscríbanse A mi canal De YouTube Porque quedan Pocos días Para la sorpresa Que les tengo El link En mi biografía Para encontrar Mi canal De YouTube Suscríbete Y estoy haciendo Un concurso Recuerden Una revista De Playboy Para quienes se suscriban Y me etiqueten En su Instagram Que ya me están siguiendo Suscríbete ya Cuenta regresiva I love you Ya, los espero aquí En Providencia Los leones Voy a estar hasta las 7 de la tarde Con toda la línea De Dacha Woman Y de Dacha Fit Bye 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 Gracias.